de la mujer y vamos a conectar con Miki Luzardi y Mavi Díaz porque hicieron una reversión del tema Agua Dorada. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola Mavi, hola Miki. ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Bien, muy bien. Acá se escuchó fuerte. Muy bien, chicas. Bueno, a ver, ahora dentro de un rato vamos a escuchar el tema, para quienes lo están esperando, pero cuéntenos acerca de esta reversión. ¿Miki? Bueno. Te dieron la palabra, Miki. Hola, primero Miki, gracias por la invitación. No, la voy a dejar a Mavi que hable. No se peleen, chicas. Teníamos ganas como Mavi a cargo de... No, es un tema solo de coerción de que estamos las dos por Zoom y nada más. Si hay algo que hemos logrado es... Ya que vienen hablando, entre otras tantas cosas, que venimos acá siguiendo el programa en un día así especial como este, recién pensaba como en la cantidad de tangentes y diaristas de lo que tiene que ver y que es lo que nos atraviesa. Hoy, porque lo pensamos particularmente, pero digamos, en la lucha que llevamos a diario y cotidianamente. Y nos encuentra a Mavi, mi queridísima Mavi, junto con Andrea Merenson, que hoy no está, pero que también está al frente de la FM Clásica. Pensando un poco qué queríamos hacer, test de Radio Nacional también, ¿no? En esta fecha que, como vienen diciendo, no tienes que ver con el festejo. Hay un montón de cosas como que ya estamos medio cansados de decir y demás. Y hago yo esta introducción porque, en realidad, quien puede hablar un poco de todo lo que pasó y lo que fue el trabajo es Mavi, que se lo cargó al hombro junto con María Eval Bistur, que es la música productora y directora musical, junto con ella, de esta reversión que se hizo, de un tema que elegimos con mucho amor. Yo recomiendo al que no conozca Triángula o el trabajo de Noé Recalde, de Mika, de Nadia Larcher, que lo recorran, porque es, yo que soy una freak de la música, de las cosas más increíbles que escuché en el último tiempo y coincidimos con Mavi, que lo va a explicar mucho mejor que yo, pero fue un poco la propuesta y la idea de lo que teníamos ganas de hacer. Y además queríamos hacerlo desde las 3 FM, folclórica clásica y rock, y nos cayó como anillo al dedo porque, como vamos a escuchar, y seguramente lo hayan escuchado ya ustedes por ahí, el tema lo tiene todo. Y recorre de una manera federal un poquito lo que queríamos hacer con músicas que son mujeres, que son lesbianas, que son travestis, que son trans, que son no binarias de todo el país, cosa que, por supuesto, nos enorgullece muchísimo y creemos que también es una forma de decir algo. Mavi, me cayó la boca, Cata, me cayó la boca. Escuchen una cosa las dos. Mavi, ahí vamos a hablar con vos, pero como el tema lo tiene todo y realmente está muy bueno, lo escuchamos. Me parece perfecto escucharlo antes. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. La cascada de agua dorada. La cascada de agua dorada. Y se va a caer. Sí, se va a caer. La cascada de agua dorada. La cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto, siempre llevo un instinto. La luz como en el sol, nos eleva al infinito, al infinito. A veces tienen la savia de las abuelas o de meretrices, de polenta que hierven todas para los estómagos de los gurises. A veces pelean leyes despeinadas de tanto mal hombre, o recogen niños y los hacen hijos. Trabajan duro, sueñan pasiones, construyen teatros, pelean sueldos, amarran viento, cantan felices. Loanas nuevas en nuevos grises. Y se va a caer. Y se va a caer. Somos la fuerza, la furia, el grito, nada no frena. La manada y su rugido que rompe cadenas. La libertad es la meta, somos guerreras. Y lavando cicatrices con las alas de esta maría. No tengo miedo, sigo mi intuición, mi instinto, mi cuerpo, mi identidad y mi destino. El mío yo decido y así persigo su enico. Y se va a caer. Destruyendo paredones, construyó cambios. El verde y fuerte mar se llevó toda la invierta mala. Lo tema, chicas, bueno. Lo estábamos cantando acá en el rizo. Sí, 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 están todos moviendo. Y ustedes también la veíamos moverse. Bueno, Mavia, te dieron la palabra para que hables acerca del tema. Bueno, primero que nada decir que coincidimos en todo cuando pensamos en la canción. Primero queríamos que fuera una canción nueva. Noelia Recalde, que es la autora de esta canción, también me contó que ella cuando la compuso dijo, cuando vamos a los martes escucho que los cantitos son como varoneros, son como muy de varón. Y ella pensó, ¿por qué no haces una canción que tenga esa sutileza? Porque es nuestro grito suave, ¿no? Me encantó lo de grito suave, lo de nuestro grito es poderoso, pero no es beligerante. Y entonces ella compuso esta canción que Miki y yo la sentimos como un himno de ahora. La sentimos como representativa de todas las jóvenes, de todas las antiguas, de todas las veteranas, de todas las que abrieron el camino. Y realmente fue hermoso que las chicas aceptaran que hiciéramos esta versión. María Eva Díctor, que es una música y una productora increíble, hizo esta versión con la colaboración de más de 40 músicas, mujeres y diversidades de todo el país. Y realmente no podemos dejar de escucharlas sin bailar, sin emocionarnos. Quisiera agradecerles a todas porque cada una desde su casa, de distintos lugares del país, tocaron, hicieron los videos. Bueno, yo según hablo tengo la piel de gallina entera y según veo el video no puedo evitar que me caiga una lágrima porque estoy orgullosa de mis compañeras, estoy orgullosa de la Radio Nacional que abre las puertas a lo nuevo y que se hace cargo de lo que pasa a nuestra manera que es a través del arte y de la música. Mavi, Miki, gracias por estar en Altavoz, gracias por esta hermosa canción que todos ahora podemos escuchar. Y, sí, se va a caer. No, mentira, no caemos. Rompó todo. Cante, cate, cate, cate. Quiero escucharla de vuelta. Sí, se va a caer. Chau, chicas, gracias por todo. Chau, chicas, gracias. Gracias. Bueno, a ver, estamos...